Primo, ahí lo dejo entonces, ahorita se entiende ahí con el chucho, oiga Bueno, patrón, entonces Te dejo aquí encargado del proyecto, por favor Ah, me va a bajar a mí otra vez Sí, sí, te quedas encargado ahí Ha dejado el hombre más indicado aquí conmigo Yo me voy a hacer cargo de toda la obra aquí, patrón Está bueno, mira, solo me voy a llevar Pero sea que ahora no se va a asomar todo el día Todo el día no voy a estar acá, voy a entregar otro material y el proyecto que me toca recibir al otro lado Vaya, está bueno, yo me encargo entonces No se preocupe Échale ganas, métele ahí al nuevo, viste que Le eche ganas también Vaya, está bueno, está bueno, patrón Regreso, tal vez en la tarde Ya por la tarde Ah, está bien, entonces patrón Vale, yo me encargo de eso Dale, dale, dale Está bueno Uy, qué bueno que a mí solito me dejó Ay, Dios mío, como quiera el lunes Apenas estamos comenzando la semana, no voy a trabajar Y es más, yo ni le confío que él va a venir ahora en la tarde No, ese hombre va a venir hasta mañana Ahora me la voy a llevar relajadito Es más, hasta me voy a ver qué es lo que hago ahorita Ahora no voy a trabajar todo el día Ese nuevo voy a poner a trabajar Ay, nuevo, ya empezamos mal con vos sentado Esperándolo estaba yo para ver a ver qué vamos a hacer Ah, bueno, eso es bueno Este, mira, ve, ahora me dejaron encargado de ti ¿Qué vamos a hacer? Ahorita lo que vamos a hacer es vamos a juntar todo el área Que no nos estorbe para trabajar, ¿me entiendes? Ok, ok, está bueno Sí, ahora no nos vamos a molestar mucho Aquí le vamos a dar algo suave, pero encárgate de limpiar todo el área ¿Solo limpeo ya? Sí, sí, todo eso Ok, ok, ya va a quedar ya Poquito a poco te voy a ir enseñando Ok, está bueno, está bueno Vaya, pues está bueno, vamos a empezar por allá, ¿viste? Dale pues Bueno, como quiera me voy a aprovechar de él Como quiera está nuevo, él no sabe nada de aquí Y a mí me dejaron encargado de él Bueno, ni modo, a recoger basura Porque como soy nuevo Y a todos los nuevos es lo que uno lo pone A recoger la herramienta, recoger la basura Ahorita lo que voy a hacer yo Yo no voy a trabajar todo el día Uy, ya sé lo que voy a hacer Papo, ahorita me voy a ir para el carro Es lo primero que voy a hacer Aunque me toca hacerle caso a él Pues como a él lo pusieron encargado Bueno, a limpiar se ha dicho Ni modo Pues la gran puta, chicas Espero que no me vayan a ver La gente de la otra compañía Que anda trabajando en estas otras casas Bueno, espero que las encuentre Y que no me las hayan tirado Uy, aquí están mis mamitas Y están bien heladitas, papá Lo único que las voy a tapar Porque no quiero que me miren Los de la otra compañía Qué lindo Eso es lo bueno que lo dejen de encargado a uno Uy, papá Uy, Dios mío, tanto que duele Manuel, no vamos a jalar estas papadas Ay, qué rico Hay que trabajar el nuevo Como quiera, aquí yo soy Yo soy el mero gallo Aquí El que le eche pija Aquí, hombre Yo me la voy a llevar un poco suave Aquí, hombre Ojalá que al rato me traiga Ojalá mandando un buen grupo, hombre Porque solo uno No me gusta lidiar con uno Nomás, hombre Como a mí me va a darles pija Y ya estoy medio pedo Ya como dicen los mexicanos En la construcción Y eso es para que vean De que quién es el que manda aquí Tengo unas cuadrillas trabajando Por ahí Andan ahorita Pero yo no soy bruto Lo que voy a hacer es que Como el nuevo me pueda ver Y ya me está pegando algo Con sueño Voy a subir ahí arriba Aquí no soy el que mando Vengo Medio pedo Pero como yo En los dudas Yo me subí Palos de coco Medio A pija Y yo creo que ningún patrón Es como yo Que le valga pija De tomar Aquí en el trabajo Y como yo mando Aquí me voy a quedar yo Hay que atrabar En la caballería Que tengo Bueno, no le veo tanto Eh, muchachos ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí, mira, recogiendo la basura Qué bueno, qué bueno este ¿Y cómo me lo ha tratado el encargado? No, pues yo tengo rato de no verlo ¿Cómo? Sí, la última vez que lo miré Lo miré que estaba subiendo allá ¿Subiendo arriba? Sí, a mí me puede recoger todo esto Y lo miré que iba subiendo Pero tengo rato de no verlo Ah, seguramente está trabajando arriba En elástico A lo mejor Dale, dale, mucho Echale gana, échale gana Vaya, vaya Seguramente está trabajando en las cabrillas de arriba No, pero no lo veo Hombre, qué se haría Voy a buscarlo aquí en la parte de la cocina Pero qué raro Aquí no han limpiado tanto Y Tomando cerveza Hijo de la gran puchica ¿Cuándo va a entender Mis trabajadores que aquí no se toma? Seguramente va a ser el nuevo Porque me extraña que el chucho sea Este jodido va a andar trabajando arriba Pero bueno Voy a revisar arriba, hombre Y ahorita también Le voy a pegar una regañada al chucho Le voy a decir que al nuevo No lo deje estar tomando aquí, hombre ¿Qué puede estar haciendo esta gente? ¿Qué está haciendo aquí arriba? Yo, yo estoy clavando todo ¿Cómo que clavando todo? Mira con cerveza ¿Qué te he dicho yo a vos? Que aquí arriba no Que aquí en la construcción no se puede tomar ¿Y la herramienta? Está en el carro ¿Y entonces qué estás haciendo aquí arriba? Usted me dijo que mandara los nuevos Y allá los tengo trabajando yo Y yo pues me dejó amando Y yo estoy aquí ¿Qué clase de encargado sos, hombre? Dando el ejemplo semejante Jolote ¿Y qué quieres que haga, hombre? ¿Cómo que quieres que haga? ¿Sabes qué? Ay Mira, realmente Tírate ahí, mejor Échate ahí Échate ahí Aquí te vas a quedar entonces hoy ¿Y sabes qué? Estás corrido del trabajo Voy a seguir yo dirigiendo el grupo Porque vos no sirve para nada Espérense Es que yo me tomé una cerveza Porque eso era para el mal de orín ¿Cuál mal de orín? ¿Qué pensabas tú? ¿Que no iba a venir yo o qué? ¿Semejante baboso? ¿Ah? Ahí te quedas Ahí te quedas Híjole ¿Qué le ganas con la gente, hombre?